Esto parte ya de hace cerca de una década, donde nosotros venimos trabajando respecto a lo que es la cadena ovina, en nuestro equipo del Departamento de Economía Agraria, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de nuestra universidad, y que venimos articulando con productores en forma individual y actualmente con la cooperativa del Cuarto Río, del Río Cuarto, cooperativa de productores y artesanos, y que en esta oportunidad realizamos esta actividad de promoción de carne ovina en el marco de un proyecto, cuya convocatoria es realizada por la Secretaría de Política Universitaria. ¿Cuáles son los objetivos de la carne ovina por los cuales se hace esta promoción? Evidentemente, si uno ve el hábito alimentario, observa que hay un predominio de lo que es la carne vacuna, carne de pollo y carne porcina. Y mucho más abajo, lo que es pescado y carne ovina. Nosotros vemos que a nivel regional existe una potencialidad, y a nivel provincial también, con respecto al desarrollo de la cadena ovina. Y fundamentalmente, como decía, a nivel regional, el departamento de Río Cuarto es uno de los departamentos con más cantidad de cabeza de ganado ovino, y por lo tanto vemos que existe la materia prima para hacer un buen desarrollo de esta cadena, y que luego se articule, no solo a nivel de productores, sino también de la industria, la distribución y el consumidor. Es decir, como un gran beneficiario de todo lo que es en términos de la cadena. Nosotros como cooperativa, digamos, un paso que dimos muy importante fue el asociarnos a una cooperativa. La mayoría somos pequeños productores y artesanos. Entonces, el objetivo de nuestra cooperativa es darle valor agregado a lo que nosotros producimos. En este proyecto, nos unimos con la universidad para visibilizar un poco todo lo que estamos haciendo los productores y ir logrando entrar con la carne ovina en el mercado local. ¿Cuál es la importancia de que en este nuevo incentivo, en este nuevo proyecto, participen actores de toda la cadena productiva? Es decir, desde la producción hasta la comercialización. Bueno, la importancia es que tenemos que lograr, copiando de otras carnes, llegar a instalar, digamos, la carne ovina en la comercialización normal, digamos, o la comercialización para todo el mundo, digamos, para toda la ciudad. Es muy importante, digamos, tenemos esta interacción entre universidad y productores y también a esta interinstitucionalidad con la universidad. También se están sumando otras instituciones como es el INTA, la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Digamos, estaríamos los productores, los gremios de los productores y las dos instituciones que den el conocimiento, digamos, que tenemos para el sector agropecuario, como es la universidad y el INTA. Además, hablamos con un trabajador de una reconocida carnicería de Río Cuarto y le preguntamos cuáles son las preferencias de los consumidores. Sí, el cordero se trata, no digo muy bien, pero bien. Se trabaja bien el cordero, lo que no hay mucha cantidad, pero se trabaja bien con el cordero. Los cortes todos iguales, o sea, la gente elige surtido, o sea, puede ser medio, entero, cuartos. ¿El cliente va y le pide los cortes generalmente para la parrilla o también para hacer algún tipo de preparación? No, puede ser para la parrilla, para el estofado, o algunas piernas deshuesadas, rellenas. Eso no es relativo. ¿Y debido a que hay poca cantidad, generalmente eso se hace por pedido? No, la poca cantidad quiere decir que en los campos no hay mucha cantidad de cordero, o sea, se consigue, pero no hay suficientes cantidades. O sea, la gente consume, pero si la gente consumiera más el cordero, estaría faltando en este momento. ¿Cómo es la relación de precios en comparación con otras carnes? ¿La carne de vacuna, la carne de pollo? No, el cordero está más barato que la carne de vacuna. No mucho, pero está más barato. No, no, es un precio razonable.